Hola a todos y bienvenidos a mi canal Aprende Business Central en Español. Mi nombre es Roberto Corella y hoy vamos a comenzar una serie de vídeos para aprender a desarrollar para Business Central. Hace unos días ya escribí un post sobre las herramientas que tenemos que tener para iniciarnos en el desarrollo. Te dejo en los comentarios el link de mi blog donde puedes encontrar dichos links. Para comenzar con el desarrollo vamos a ver primero unos conceptos básicos también basados en nuestro blog y luego haremos nuestra primera extensión con una tabla y una página. Bien, lo primero que tenemos que entender es una serie de conceptos básicos que vamos a necesitar para poder desarrollar en Business Central. El primero de esos conceptos son los entornos. ¿Qué es un entorno? Un entorno es una instancia de Business Central. Significa que los entornos son elementos aislados. Lo que yo haga en un entorno no tiene por qué repercutir en otro entorno. Eso significa que nos van a venir muy bien para poder hacer un entorno de pruebas, un entorno de desarrollo y poder realizar nuestras pruebas sin afectar a los entornos de producción. Si todavía no habéis creado vuestro entorno de pruebas o de desarrollo podéis hacerlo desde el administrador de entornos. Si recordáis yo directamente entrando en el admin center puedo crearme un entorno y decirle que de qué país quiero crearme ese entorno. ¿Cómo vamos a llamar ese entorno? Vamos a decir que este se va a llamar aprendebc. ¿De qué tipo es? Si veis no me deja crear un entorno de producción sino que ya me deja que solamente sea de sandbox porque los entornos de producción con una licencia solamente puedo tener un entorno de producción y el país. El país es muy importante para las localizaciones que luego entenderemos un poquito más. Con esto ya al darle crear me crearía ese entorno nuevo para poder empezar a desarrollar. El segundo concepto que debemos entender son las empresas. Business Central es un sistema de gestión multi-empresa. Eso significa que podemos tener infinidad de empresas dentro de la misma instancia, dentro del mismo entorno, pero en este caso lo que yo haga o lo que yo desarrolle para una empresa estará disponible para el resto de las empresas. Podemos hacer que se vean o no se vean, pero lo que tenemos que tener claro es que si yo creo una tabla para la empresa A, esa tabla también va a estar disponible para la tabla B. Por tanto aquí os podéis ver un pequeño esquema de el entorno que vamos a crear. Tenemos un área que es la empresa, dentro de las empresas tenemos las tablas, dentro de las tablas tenemos los récords y dentro de los récords tenemos los campos. Objetos. ¿Qué son los objetos? Business Central se compone de diferentes objetos que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestras extensiones. La más importante son las tablas, que es donde vamos a almacenar la información. Una tabla no es visible directamente para el usuario porque por lo que necesitaremos siempre tener una página o una page para poder mostrarlo. Además de las tablas y las page tendremos los récords. Los récords se utilizan para imprimir una documentación o realizar cálculos directamente en Business Central. Obtenemos también los XML port que son una herramienta para exportar o importar datos en formato XML. Disponemos de otro objeto que se llaman queries y disponemos de otro objeto que se llaman code units. Las code units son lo que en otros lenguajes se llaman clases. Es donde vamos a guardar mucha parte de los códigos que nosotros vamos a desarrollar. Ese código que vamos a desarrollar para hacer una función, una lógica de negocio, la vamos a guardar en code units. Indicaros que han salido muchos más objetos en las últimas versiones pero para empezar yo creo que debemos de ir a lo básico y estos serían los elementos más básicos que podemos encontrarnos. El lenguaje de programación para Business Central es el AL. Es el heredero del antiguo CAL y utilizaremos también el report builder para diseñar los layouts de los reports. Otro elemento importante son las localizaciones. ¿Las localizaciones qué son? Pues fijaros que yo aquí cuando le he creado el entorno me ha preguntado que de qué país quería el entorno. ¿Por qué? Porque Business Central o Microsoft en este caso desarrolla Business Central a nivel global para todo el mundo. Pero luego algunos partners o la propia Microsoft dentro de los países, de cada país, hace lo que se llaman localizaciones. ¿Esto qué es? Pues ajustar Business Central a la legalidad de cada país. Normalmente estas localizaciones corresponden fundamentalmente a temas fiscales, a temas de hacienda. En España tenemos el SI, para suministrar el IVA, hacienda cada día. Tenemos la cartera, tenemos otros elementos que en otros países no disponen. En cambio allí tendrán otras funcionalidades que nosotros no necesitamos. Otro concepto importante dentro de Business Central son las extensiones. Las extensiones son lo que nosotros vamos a desarrollar. En Business Central, Microsoft crea la aplicación base y nosotros haremos extensiones. De esta forma, Microsoft puede actualizar el núcleo central y no afecta a las extensiones. No afecta en principio. Estas extensiones las podemos ver disponibles en nuestro Business Central y podemos descubrir qué extensiones tenemos instaladas. Esto lo haremos buscando desde la lupa, extension management y aquí podemos encontrarnos las distintas extensiones que tenemos en nuestro sistema. Pues esto es lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Extensiones que añadiremos a nuestro entorno. Otro concepto importante son las numeraciones. Las numeraciones nos permiten crearnos en pares de tipo de objeto número para identificarlos dentro de nuestra extensión. Cada tenant tiene que tener un número de objeto y tipo de objeto único instalado. Es decir, aunque otro usuario, otro desarrollador haya hecho el objeto tabla 50.100, nosotros ya no podemos crear el objeto tabla 50.100. Por lo tanto, tenemos que procurar que nuestros elementos, nuestros objetos no colisionen con los de otros. Para evitar eso, en la medida de lo posible, Microsoft se reserva la numeración del 1 al 49.999 para Microsoft y sus localizaciones. Del 50.000 al 99.000 son extensiones o numeraciones que podemos utilizar en nuestros desarrollos y a partir del 100.000 vuelven a ser de Microsoft o de ISV. Los ISV son los fabricantes de software que van a crear una extensión para subirla al AppSource que luego veremos a ver qué es. Cuando nosotros desarrollamos, esa extensión la podemos crear para un cliente en concreto. Yo trabajo en mi empresa y subo una modificación que solo la quiero publicar para mí, pero también puedo publicar una extensión dentro de lo que es la AppSource, que es un marketplace de Microsoft, donde vamos a poder encontrar aplicaciones que ya están desarrolladas. Yo aquí, mi recomendación es que, si antes de desarrollar, comprobemos que no exista ninguna extensión que ya lo hace, porque realmente vamos a ganar mucho tiempo si instalamos una extensión que ya está disponible y que ya no vamos a tener que perder el tiempo en desarrollar, en probar, para ver si funciona o no funciona. Normalmente, las extensiones que hay en el marketplace ya están funcionando, probadas y pasan un proceso de validación por parte de Microsoft bastante más exhaustivo que una extensión que me vaya a desarrollar yo. ¿Dónde podemos encontrarnos esas extensiones? Desde aquí, desde gestionar extension marketplace, podemos encontrarnos todas las extensiones que tenemos disponibles para nuestro entorno. Muchas de ellas son gratuitas, otras son de pago y otras son de prueba gratuita para que nosotros no las instalemos. Otro concepto importante dentro de Business Central son las propiedades de los objetos. Los objetos pueden tener propiedades que lo identifican. Por ejemplo, podemos tener una propiedad que sea el nombre. Podemos tener una propiedad que sea el ID, el número de identificación. Podemos tener una propiedad que sea el caption, es decir, lo que queremos que nos aparezca como texto descriptivo. Podemos tener una propiedad que sea si una página es editable o no es editable. Estos son propiedades, pero también tienen propiedades los campos. Otro de los conceptos son los trillers. Los trillers son desencadenadores o eventos que se lanzan en un determinado momento, cuando se inserta un registro en una tabla, cuando se borra un registro en una tabla. Eso es un trillers. Tenemos también dentro de las tablas tenemos otro concepto que son los campos. ¿Qué son los campos? Donde guardamos la información, donde almacenamos la información que vamos a tener de nuestros datos. También tenemos un concepto que es control. ¿Qué son los controles? Los controles es dentro de una página lo que hace que se muestre un campo. También tenemos eventos, que son como unas ventanas donde yo puedo meter código o puedo poner código para alterar el funcionamiento habitual o normal de Business Central. Bueno, una vez que hemos visto todos estos conceptos, el siguiente paso es que vamos a crearnos una primera extensión para crear una tabla. Los pasos que vamos a tener que seguir para crearnos una tabla van a ser crearnos una extensión y definir los datos del fichero app.json, diseñar la tabla, diseñar una página para poder mostrar los datos y publicar la extensión en el entorno. Estos son los cuatro pasos que vamos a tener que dar. Lo primero que vamos a hacer es ir a Visual Studio Code y vamos a crearnos una extensión. Y para ello nos iremos a ver, paleta de comandos y utilizaremos la instrucción ALGO. Lo que nos pide es la ruta donde vamos a guardar nuestro proyecto. En este caso le voy a poner tablas 01. Ese va a ser la ruta o la carpeta donde yo voy a guardar todos los datos de mi extensión. Lo siguiente que me pide es la versión. En este caso vamos por la versión 2022 Relays Wave 1 y por tanto esa es la que vamos a utilizar. A continuación nos va a pedir si queremos desarrollar sobre Microsoft Cloud Sandbox, es decir, en la nube o en nuestro propio servidor. Yo le voy a decir que vamos a trabajar directamente sobre Sandbox. El sistema lo que va a hacer es cargarnos la estructura y además descargarse los símbolos. ¿Qué es eso de descargarse los símbolos? Pues conectarse a un Sandbox y traernos los elementos originales de Business Central para tenerlos en nuestra aplicación. Es decir, si yo quiero referenciar a una tabla de clientes, tendré que haberme traído la tabla de clientes. Vemos que aquí en la consola de comandos está trayéndose las diferentes versiones de los símbolos que va guardando en esta carpeta y que corresponderán a la versión del Sandbox que tengamos. En mi caso estamos en la versión 20.2. Una vez que hayamos acabado nos aparecerá este mensaje. Todos los símbolos de referencia han sido descargados, con lo cual ya tenemos aquí la posibilidad de referenciar a esas tablas o a esas páginas que tengamos. Vemos que nos ha creado varios ficheros aquí en esta estructura y vamos a intentar explicar un poquito cada una de ellas. Como hemos dicho, la carpeta AL Packages lo que vamos a tener son los símbolos que hemos descargado de nuestro Sandbox, de nuestro entorno en la nube. Por otro lado tenemos otra carpeta que se llama VS Code. VS Code dispone de un fichero, normalmente de momento un solo fichero, que se llama launch.json. Y de momento lo único que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar sobre un environment type Sandbox y cómo se llama el environment name que también se llama Sandbox. Recordad que solo los tenemos aquí en nuestros admin center. Tenemos que mi entorno se llama Sandbox. El resto de los comandos de momento no me hace falta. Otro de los ficheros más importantes de nuestra extensión va a ser el app.json. El app.json va a definir los varios parámetros de nuestra extensión y algunos de ellos son el id, que es el identificador único de nuestra extensión. No puede haber dos extensiones con el mismo id. El nombre, cómo se va a llamar nuestra extensión. El publisher, quién es el que publica esa extensión. Por defecto va a poner default publisher, pero aquí lo normal es que pongamos o bien el nombre de nuestra empresa o bien nuestro nombre. Y la versión. El resto de los parámetros, como veis, están vacíos. De momento los podemos obviar. Lo que le tenemos que prestar atención es al id ranges. Los rangos de numeración, lo que nos van a decir es desde qué número quiero crearme mi extensión hasta qué número. Como hemos visto anteriormente, las numeraciones que nos permite Microsoft para los desarrolladores es desde el 50.000 al 99.999. Con lo cual, dentro de ese rango, yo puedo crearme unas numeraciones. Entonces, fundamentalmente, esto va a ser necesario si ya hemos desarrollado varias extensiones dentro de nuestro entorno y, por tanto, cada una de ellas tendrá que tener números diferentes para que no nos coincidan. En este caso, yo he cambiado el nombre de nuestra extensión. Le he puesto deporte. El publisher voy a ser yo. Y aprende Business Central. La versión va a ser la 1. Y he cambiado el rango para que sean del 50.200 al 50.249. Esas son las numeraciones que yo voy a utilizar. Hoy vamos a desarrollar nuestra primera tabla. Y para ello, pulsamos botón derecho, eliminar. Nos pregunta que si estamos seguros que queremos eliminar. Le decimos que sí. Y a partir de aquí voy a empezar a crear mis ficheros que van a componer mi extensión. Recordad que todos los objetos tienen que estar creados en unos ficheros. Lo habitual, lo estándar, es que cada objeto que yo vaya a diseñar esté en un fichero diferente. ¿Podemos crear varios objetos dentro del mismo fichero? Sí. Pero la recomendación o las buenas prácticas lo que nos dicen es que tenemos que crear un fichero por cada objeto que vayamos a crear. Entonces vamos a darle aquí al más y vamos a crearnos un nuevo fichero. Bueno, como nombre le voy a poner tabla.al. La extensión siempre tiene que ser al. Una vez que hemos creado el fichero, lo que tenemos que empezar a hacer es crearnos nuestra tabla. Y para ello utilizaremos una cosa que se llaman snippets. Los snippets son unos asistentes que nos van a permitir no tener que escribir todo desde cero. Para poner el snippet utilizado para las tablas es tt-table. Tt-table lo que nos va a permitir es que va a crear una estructura básica de una tabla con los campos, las claves, los triggers, todo lo relativo a la estructura general de nuestra tabla. Lo que vamos a hacer primero es sustituir este ID, lo suprimimos y con la tecla de control espacio nos va a permitir seleccionar el número de los que hemos indicado, el ID de los que le hemos indicado en el rango que tenemos en el app.json para poder utilizar. Nos pone que es el 50200 y como nombre de mi tabla le voy a poner deportistas. Este sería mis propiedades de la tabla que sería el ID y el nombre. Tenemos más propiedades que iremos viendo más adelante pero de momento con esas nos valdrían. Dentro de la estructura de la tabla tenemos una sección que son los campos, fields. Y dentro de cada uno de ellos iremos desgranando, iremos añadiendo cada uno de los campos que queramos incorporar a nuestra tabla. Lo que voy a hacer es copiarme unos que tengo por aquí y vamos a intentar descubrir qué significa cada uno de estas informaciones. El primero nos indica el número del campo. Es importante que cada campo tenga un número diferente. Lo segundo es el nombre del campo. Vemos que los nombres, al igual que el nombre de las tablas, pueden tener hasta 30 caracteres y cuatro tipos de campos que podemos encontrarnos. De momento son los que os voy a enseñar para hacer nuestra primera tabla. Integer, un número entero. Texto, con una longitud. Nos va a permitir indicarle la longitud del texto que queremos incorporar. Texto significa alfanumérico. Decimal, un número decimal. Boleano, sí, no, verdadero, falso. Esto sería nuestra estructura. Como hemos dicho anteriormente, nuestras tablas no pueden mostrarse en Business Central. Con lo cual vamos a tener que crearnos otro fichero que va a ser una página. Y con extensión al. Al igual que teníamos un snippet para crear las tablas, tenemos un snippet para crearnos las páginas. En este caso el snippet es t-page. Tenemos varias páginas, varios tipos de páginas, que no vamos a entrar porque lo veremos en un capítulo especial donde haremos solamente páginas, pero vamos a seleccionar la que pone Page of Type List, de lista. Es decir, lo que nos va a mostrar es una lista. Exactamente igual, quitamos el ID, le ponemos que nos descargue los ejemplos y nos dice que el que podemos obtener es el 50-200. Si os habéis fijado, la tabla es 50-200 y la página 50-200 también. Tenemos que tener en cuenta que nunca pueden coincidir dos tipos iguales, dos objetos iguales con el mismo número. Pero dos objetos diferentes con el mismo número sí. En este caso tenemos una tabla y una página. Lo siguiente que vamos a ponerle es nombre a nuestra página, a nuestra página, que va a ser lista de deportistas y la parte más importante es la página de dónde va a obtener los datos, cuál es el source table de esta página. Y en este caso va a ser de la tabla deportistas. Al ir escribiendo, el propio asistente nos va a nombrar las tablas que tenemos disponibles. En este caso, deportistas. Ya tenemos el source table, que es una propiedad que nos dice de dónde está basada nuestra página. Y vamos a añadir una nueva. Este es el caption, que es el nombre que vamos a encontrar a la hora de buscarlo en la lupa de Business Central. Lista de deportistas. Y acabamos en punto y coma. Todas las características o todas las propiedades deben de acabar en punto y coma. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir los campos. Los campos se ponen con un nombre y con un origen de los datos. Igual que en el caso anterior, lo que voy a hacer es copiármelo. Pues si no nos ha dado ningún error, imaginaros que yo hubiera cometido un error, que me hubiera dejado un punto y coma. Si os fijáis, me va a aparecer esto como subrayado en rojo. Y la página en sí me aparece como subrayada en color rojo. Esto significa que hay un error. Cuando veáis el campo en rojo, significa que hay un error. ¿Vale? Con lo cual, voy a volverle a poner el punto y veréis que ha desaparecido el color rojo. Con lo cual, ya disponemos de la tabla y de la página. Lo que vamos a hacer ahora es compilarla y publicarla. Y para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos vamos a ejecutar e iniciar depuración. Cuando le damos a iniciar depuración, a ejecutar o F5, lo que hacemos es que vamos a publicar nuestra extensión en nuestro sandbox, el que tuviésemos marcado aquí en el fichero launch, es decir, aquí en este entorno que tenemos aquí puesto. Y al darle ejecutar e iniciar depuración, lo que hacemos es publicar la extensión y ponernos en modo depuración. Como nuestra tabla es muy básica, no vamos a tener ningún problema, con lo cual le vamos a dar iniciar. Nos aparece, al intentar publicar, nos aparece que le digamos cuál es el navegador en el cual estamos, vamos a publicar. Con lo cual, lo que hacemos es copy and open. También, si nos fijamos, nos ha abierto aquí el entorno. Aquí tenemos especificado el código, que es lo que acabamos de grabar. Le damos siguiente y ya nos abrirá el entorno de sandbox para poder generarlo y probarlo. Nos pide con qué usuario estamos conectando. Nos dice que estamos iniciando una sesión de developer. Le damos a continuar y nos dice que ya podemos cerrar la ventana. Una vez que se nos ha cargado la extensión, vamos aquí a la lupa y escribimos el nombre que le habíamos puesto en el caption, lista de deportistas y directamente nos aparece la lista. Pues si le damos a editar lista, mi tabla ya está disponible para que yo pueda ir añadiendo registros a esa tabla. Vemos que yo le puedo crear aquí el 1, el nombre Roberto Corella, el número decimal y el boleano. Y así sucesivamente. Con lo cual, ya tenemos aquí nuestra lista de deportistas. Si queremos ver la extensión, si nos vamos directamente aquí a la lupa, recordad que podemos ir a extensiones. Y en extension management veremos las extensiones que tenemos incorporadas. Y dentro de ellas tenemos una que era la que le hemos llamado deporte. Si le hubiéramos puesto el logotipo nos aparecería aquí. Y si pinchamos en la extensión, nos aparece el nombre que le habíamos puesto, la versión que le habíamos puesto, el publisher que le hemos puesto y el id de la extensión. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que sigáis este curso y estas instrucciones para poder aprender a desarrollar en Business Central. Así que si os ha gustado, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.